hola buenos días buenas noches buenas tardes ahí parodiando un poco al show de truman estoy investigando una patente que debut form del año 1914 13 de abril y estoy comparando los dibujos de la patente de los lightstroemanes esta es la patente he cogido un grupo de estos de estos dos núcleos se repiten mucho pero voy a coger más que dos estos dos que voy aquí esta es la patente esta es la fecha en barcelona 13 de abril de 1914 con firmado constantino buffon el conmutador de escobillas la resistencia y los puentes del tambor bien en esta patente buffon dibuja de dos maneras distintas los cuatro electroimanes y dice que cada grupo generaría una corriente mayor que la inductora entonces estoy colocando dos electroimanes están en el dibujado si todo el extremo de sur del extremo norte un punto común que es la masa que sería este punto y este punto este está en serie con este y ahí tendríamos el positivo aquí y el positivo aquí aquí habría una corriente que va aumentando aquí y aquí disminuye cuando ésta aumenta éste disminuye y hay el mismo el mismo patrón o el mismo esquema teórico lo hace de esta manera dibuja norte sur la inducida sería esto que hay aquí la inducida sería esta parte esto sería un núcleo que une éste con éste y aquí tendría otra segunda inducida para generar corrientes más pequeñas esta es una grande inducida y otra otra pequeña entonces yo estoy haciendo aquí experimentos para replicar esto y esto de esta manera lo he hecho he pensado que quizá este dibujo es igual que esto que lo dividimos y esto serían sur sur perdón esto sería por ejemplo como viene ahí dos serían dos norte norte lo pinto al revés pero no pasa nada y aquí serían dos dos sur vale sería estos dos estos dos y estos dos estos dos este núcleo que une los dos electroimanes los de arriba y debajo sería este espacio y estas dos inducidas serían ésta y ésta y aquí tenemos añadidas otras inducidas más para mayor para tener otra corriente extra entonces yo estoy haciendo esta propuesta vale he cogido y he puesto dos electroimanes en vez de uno norte sur sur estoy poniendo norte sur norte sur para que lo voy a alimentar todos los cuatro en corriente alterna todo a la vez y voy a generar el campo por detrás está unido por una barra de de metal por una culata de metal lo podemos ver aquí son electroimanes así que por detrás tiene una culata veis la culata de metal vale y por y al ponerlos juntos al poner estos dos juntos pues la culata está pegada vale y se queda así así lo podéis observar entonces va a saltar el campo magnético de un polo a otro así con lo que vamos a conseguir que cuando esto empiecen a crecer se forma que unas líneas de esta dirección estas líneas crecen crecen y como los dos están a la vez estas líneas crecen así salen del polo norte van al sur sale el polo último al sur y está entonces tenemos que en el semiciclo positivo se crea un vector de aquí a aquí de aquí de aquí aquí se crea un vector que es así aumenta hasta donde llegue y de aquí también aumenta hasta donde llegue cuando se le cambia el sentido del semiciclo hay el vector ahora ahora los vectores están al contrario este estaría para abajo y este para arriba y habría un sentido contrario de línea hacia allá y línea hacia allá por lo tanto tendremos que aquí varía así uno así cambia uno así cambia y en el otro lado tendremos lo mismo este vector que sube y baja cambia sube y baja y cambia con los 50 herces de la red vale este es un sistema y después aquí he hecho lo siguiente como podéis observar estos dos están enfrentados y estos dos también enfrentados pero aquí no aquí tenemos que en el semiciclo positivo este vaya aquí y este sin embargo va al contrario vais creciendo así vais creciendo creciendo y este igual va a ir creciendo y creciendo en el semiciclo positivo al semiciclo negativo cambia los vectores de sentido entonces observáis aquí es una aquí y otra aquí entonces tendremos que poner una bobina inducida aquí porque si los dos acometen a la vez como en este caso si está inducida la pongo aquí el resultante sería cero las que entran por las que salen en este caso sería cero entonces en este sistema tiene que poner inducida en los lados y en este otro inducida en el centro de la columna en un primer momento tengo instalado como podéis ver los electroimanes estos dos son estos dos y estos dos son los de ahí atrás estos dos de atrás y él y la inducida todas estas que hay ahí está que aquí son este conjunto fijaros qué montón he puesto 1 2 3 4 en medio está la barra baila barra la barra que uno uno con otro no hace contacto con los núcleos pero está cercano y ahí lo he puesto yo tengo el amperímetro colocado a la salida de todas las bobinas he cogido y esta bobina la corriente de las dos la he puesto un amperímetro vale están todas en serie todas en serie tengo un amperímetro de todas estas bobinas que están en serie en un amperímetro aquí le doy marcha a la fuente que lo tengo puesto en corriente alterna aquí lo tengo corriente alterna estoy gastando un amperio observemos tenemos una corriente de 120 mil amperios con tanta bobina que puesto y todo muy poquita corriente 120 voy a quitar voy a abrir el amperímetro lo abro no se queda en cero vamos a ver la corriente si subo baja a ver si hay ley de ley cuando diga ya lo conecto ya habéis visto como sube lo quito ya y voy a dar más corriente a los excitadores 1,6 lo voy a conectar cuando diga ya ya veis como hay contra fuerza contra el estromotriz hay ley de ley quito ya observa estaba haciendo sin no estaba conectando estaba diciendo con esto ya como le subió el voltímetro como subió aquí el voltaje ahora tengo más amperaje de salida 196 mil amperios para una entrada de 1,6 1,6 amperios esto está dando unos veintitantos voltios que recordar en bueno aquí tenemos ley de ley en este sistema no induce pero no funciona vamos a montar el circuito de esta manera y vamos a comprobar qué ocurre para un momento bien amigos ya tengo colocado el sistema sin este corre de norte a sur y este es norte a sur este gira sin y este sin en un sentido semiciclo positivo el semiciclo contrario cambian los vectores y el giro al revés entonces en este sistema que lo único que he hecho es darle la vuelta a una de las a una de las fases de alimentación de uno de los conjuntos le da la vuelta a la fase y observamos tenemos ese consumo vale de amperios de la fuente que alimenta el sistema tengo el amperímetro puesto a la salida voy a conectar la pinza esto es la pinza tengo una salida y la inducida de 152 miliamperios vamos a ver si hay ley de ley de ley voy a quitarlo ahora mismo lo voy a quitar lo quito enfocada ahí cuando diga ya con esto la carga el cortocircuito la salida ya lo quito lo pongo ya veis como sube sube un poquito hay fuerza contra el electromotriz y aparte fijaros estoy gastando 2 amperios 28 más corriente que en anteriores casos y estoy obteniendo nada más que 152 miliamperios de cortocircuito vale no he podido conectar la de dentro puesto que las de dentro ponga como las ponga le roba energía al sistema y no induce nada vale he tenido que dejar nada más que la primera inducida la que está más pega a los dos y estos dos los he puenteado y así es como tengo de aquí aquí obtengo la corriente tengo el puente puesto aquí o sea que tengo nada más que una inducida aquí y otra aquí tengo puesto un puente aquí y el otro puente a un amperímetro vale y esa es la poca corriente que obtengo bueno pues eso es todo aquí sigo investigando y cacharreando he hecho muchísimas pruebas de este aspecto de esta forma con otro sistema otra forma pero no quería mostrarlo porque tampoco encontraron nada bueno así que esto es mi cacharreo de siempre hasta luego y muchas gracias por visitar el canal